¿Qué es la calidad educativa? Ninguna respuesta ni informe sobre jubilados y pensionados, la tercera edad. Ni de la calidad educativa. Se aumenta la cantidad de educandos, pero se disminuye en la misma proporción la calidad educativa. Es un mensaje completamente desapegado de la realidad. Se parece mucho más al relato de Cristina Kirchner que a lo que nos pasa a los tucumanos. Hay cosas que en estos 12 años han emperado, como la seguridad, como la drogadicción, como la generación de empleo, como la falta de producción de nuestros pueblos. Y creo que son la materia pendiente que a partir del 2015 tenemos que todos los tucumanos en conjunto ponernos a trabajar, fundamentalmente entre todos. Esperaba que se hable un poco más sobre un llamado al consenso, un llamado a todos los sectores de la provincia de Tucumán. Creo que es lo que hacía falta, hablar un poco más de cómo podemos mejorar la calidad institucional de Tucumán. Hablar que el Poder Ejecutivo cumpla su función, del que el Poder Legislativo realmente cumpla su función y que un Poder Ejecutivo cumpla la verdadera función que necesitaba. Hoy tenemos, en materia de seguridad, un aumento tremendo en el narcotráfico. La gestión de Alperovich le va a dejar a los tucumanos el flagelo del Paco y fundamentalmente el flagelo de miles de jóvenes adictos que no tienen un lugar donde poder recuperarse este tremendo flagelo que es la adicción. Así como la gestión de Miranda dejó a los desnutridos, la gestión de Alperovich nos va a dejar instalado el narcotráfico en Tucumán y un legado de miles de jóvenes adictos que no tienen en Tucumán la posibilidad de recuperarse ese flagelo, jóvenes sin esperanza y eso creo que es una enorme carga que va a tener el próximo gobernador de esta provincia. Si nosotros comparamos con el año anterior, con los años 2011, 2012, 2013, la desocupación sin lugar a dudas ha aumentado, eso no hay ninguna objeción. Se adjudica obras que no le pertenecen en las rutas del sur, los índices de desocupación que se anuncian ya conocemos que vienen del INDEC y son absolutamente falsos y se menciona un crecimiento industrial equivalente a unas 20 empresas, lo que demuestra la falta. Nada de la electrificación, nada de conseguir efectivamente agua, se habla del crecimiento de los usuarios del sistema de salud y cloaca y no de las permanentes restricciones al libramiento del servicio de agua y al libramiento de luz eléctrica. Creo que faltó un mea culpa, faltó pedir perdón para la oportunidad perdida en Tucumán, ha tenido recursos como nunca antes existieron en Tucumán y sin embargo se ha hecho muy poco. Creo que verdaderamente es un discurso alejado completamente al Tucumán que sufrimos todos los días. Porque la otra cosa que tenía una característica de este gobierno provincial es tratar de construir solo con un sector y en Tucumán lo tenemos que construir entre todos, oficialismo, oposición, peronistas radicales y entre todos vamos a sacar ese Tucumán adelante que estos 12 años fracasó en muchos sectores. Me hubiese gustado escuchar también cuando hablan del tema de seguridad qué se va a hacer con aquellos policías que han estado involucrados en muchos delitos, cuál iba a ser la medida, creo en esto que hay que tomar una medida absolutamente dura. Creo que esta rendición de cuenta no ha revelado, no ha mostrado ninguna de las falencias o errores que se pueden haber incurrido en 11 años casi 12 de gestión. Hoy San Miguel de Tucumán es una ciudad que tiene un 50% de déficit de agua potable en términos de funcionamiento o no tiene, no tiene un flujo insuficiente y creo que eso es una enorme deuda también que tenemos los tucumanos. Por un lado vemos que se quiere mejorar la peatonal, pero por otro lado tenemos un 50% de tucumanos sin agua potable y otros 50% de la zona sur que se inunda cada vez que llueve. Se habló de la inseguridad, que es lo que se hizo, se compró cámaras de seguridad, se compraron vehículos, todos, pero ahí los índices no aparecieron porque obviamente los índices no son favorables al gobierno. Eso seguramente lo vemos a diario, ha aumentado los índices de inseguridad. Gracias. 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 Gracias.